Dios bendiga este deaventuroso Y el de la vida de la vida El de los hombres, el de los hombres Y el de los hombres, el de los hombres Y hoy los años que van a morir Que el Señor me lo siga bendiciendo Y que siempre te ha acogido por todas estas lindas amistades que tiene aquí reunidas Estoy un poco emocionada de ver toda la gente que lo aprecia y todo Estoy muy contenta y le agradezco mucho a toda la gente que lo acompaña Felipe vino a iluminar nuestra familia Ya es el último Realmente vino bendecido Lleno de amor Lleno de esperanza Lleno de valores Y sé y estoy segura De que Dios lo acompaña en todo momento Así como también las grandes amistades Y la familia que siempre está conmigo Y la familia que siempre está conmigo Y la familia que siempre está conmigo Desear de que este año que está cumpliendo Cumpla al lado de todos sus seres queridos Y bueno, querer también darle cariño al afecto Y decirle de que tiene toda la confianza de esta persona Como también de la población y toda la educación solo Para lo que se le ha encomendado que es la candidatura a gobernador El departamento de Sintarú Felicidades 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 El departamento de Sintarú toda una persona muy visionaria, desea darle muchísimas felicidades, que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre, le damos mucho. La verdad contento, sobre todo hay que agradecer a Dios, hay que agradecer siempre a nuestro Creador, a nuestro Padre amado, por todos los días, todos los días que nos da de vida. Hoy agradezco también a toda la gente que nos está acompañando, que nos demuestran su cariño, por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, la gente que ha venido hasta aquí, que nos ha armado todo este acto, la verdad contento, me siento muy feliz, fortalecido para seguir adelante, porque tenemos que ir hacia una victoria, para poder mejorar Santa Cruz y el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!